Música Antes de iniciar con el siguiente video te invito a que te pases por mi página web SomaGamer.xyz Donde podrás encontrar noticias, mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes Te espero por acá SomaGamer.xyz Hola que tal amigos de Youtube, nuevamente por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y en esta ocasión se nos llegan por acá las noticias frescas Y en esta noche se viene por acá lo que es la nueva personaje Steffi Bueno pues pero para que te enteres como conseguirla primero te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones y dejes por acá un buen comentario de que crees de este video Asimismo nos vamos rápidamente a la noticia sin tanto relleno Primero con que se viene la Royal de Lujo Steffi del 26 al 1 de Marzo Donde vas a poder conseguir al personaje lo que es el top, lo que es la falda y lo que son los zapatos Más una tarjeta de nivel, asimismo tenemos por acá abajo los precios Un giro por 35, 10 giros por 350 Y podrás obtener estos premios que están aquí abajo también Esos premios también los trae la Royal de Lujo de Steffi Vámonos a ver como está esto por acá Bueno pues si tenemos por acá a Steffi, de hecho yo ya la conocía Y ya la había probado su habilidad en el servidor avanzado Sin embargo para mí no tiene mucha relevancia Les soy honesto mis amigos, a mí no mucho me gustó Ya que crea un aura tipo Alok Pero solamente se queda por ahí su habilidad en el área donde queda pintada esta habilidad Y no se mueve junto con ella Y la habilidad es de que permite que no te penetren las balas en este círculo que ella dibuja con este graffiti Bueno pues veamos por acá lo que tenemos Está por acá lo que es Steffi Paquete de Lujo Steffi Tenemos por acá lo que es el paquete Dama Zafiro Veanlo por acá, de hecho ustedes ya lo conocían me imagino Estamos por acá, vamos a acercar por acá a Steffi un poco Vean por acá los mechones que tiene El aspecto me gusta bastante Sin embargo la habilidad no me convence del todo Tenemos tarjeta nivel 8, tarjeta 6 y tarjeta nivel 4 Y más relleno por acá como estamos observando Así es de que si tienes por ahí diamantes que quieras gastar Por supuesto que puedes gastárselos por acá Así es de que es tu decisión Cuéntame por acá en los comentarios a ver que onda Tenemos también el evento de recarga de Steffi Del 26 de Febrero al 1 de Marzo Y consta de lo siguiente Vamos a ir a ver Tenemos el Buya Invitational Tenemos, vamos a ver Sería 18 horas para las 19 Colombia 21 Se supone que esto será la transmisión Vamos a ver por acá Regresa al filo mortal Esto ya lo sabíamos Vamos a ver que más tenemos por acá Y nos vamos rápidamente a la tienda Vamos a ver Vámonos a los anuncios Tenemos por acá los anuncios Y tenemos el evento de intercambio Eso ya lo teníamos me parece Tenemos por acá el evento de recarga de Steffi Y el primero es un icono de Steffi El segundo es un banner Rebeldía del color Por un diamante Por 300 diamantes Estarían dando fragmentos de Steffi Solamente 5 fragmentos Veanlo por acá Y tenemos por acá también Al paquete Steffi bandida del color Contiene el aspecto de Steffi Cuando está equipado Dice Steffi puede mostrar su animación Única en la isla inicial Esto me da un poco de dudas Porque por 700 diamantes Te estarían dando esto que está por acá Dice que es un paquete Steffi bandida del color No dice paquete de lujo Déjenme por acá en los comentarios Ustedes que creen Traerá el paquete de lujo Es decir el personaje Y su aspecto O solo el aspecto Yo pienso que si es solo el aspecto No tiene como que mucha lógica Por así decirlo No sé que creen ustedes Déjenlo por acá en los comentarios Por supuesto Me parece bastante épico por acá Y si alguien va a recargar Los 700 diamantes Por favor déjenmelo por acá En los comentarios Para saber yo A ver que onda Como me va por acá con esto Y di un par de vueltas Por ahí a lo que es la incubadora Y no me salió nada bueno Prácticamente solo me salió Caquita Es lo único que me salió por acá Hasta pronto mis amigos Un abrazo Soma Gamer Nos veríamos en un próximo video Hasta pronto